Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. Iniciamos en la Ciudad de México. Esta mañana ocurrió una riña entre policías capitalinos y vecinos de la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa. Vea qué imágenes. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hay un muerto por esto, ¿eh? ¿Por qué? Rodolfo Dorantes, me enlazo contigo. Tú tienes los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Qué gusto saludarte. Una revisión de rutina, una motoneta, pues dejó como saldo una persona muerta y un enfrentamiento entre vecinos aquí en la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa. Y es que todo quedó grabado con una videocámara de vigilancia de un vecino. Hay que recalcar que después de esta... que los uniformados detuvieron esta motoneta y, bueno, pues comenzaron a discutir con los vecinos. Uno de los elementos sacó una pistola y en este lugar se encontraba don Luis, quien desafortunadamente se sintió mal, se desvaneció y, pues, lamentablemente perdió la vida. A este lugar llegaron paramédicos, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Quiero comentarte que los uniformados se resguardaron dentro de la patrulla y policías metropolitanos lo rescataron en medio de una lluvia de piedras y palos. Por supuesto que estaban indignados estos vecinos de este lugar. Si me lo permites, vamos a escuchar a la hija de don Luis, quien está pidiendo justicia. Una riña en la cual mi papá no estaba involucrado y, pues, fue afectado por policías que abusaron de su placa y de su condición de policías, alcoholizados, tenían una riña y encañonaron a mi papá y a mi papá le dio un infarto. ¿Qué tal? Es lo que tengo que informar desde aquí la alcaldía Iztapalapa. Mi reporte, buenas tardes. Gracias, Rodolfo, por mostrar el arma, por encañonar a una persona, provocaron un infarto, hay una muerte por todo esto. Vámonos a Puebla. Ahí asesinaron a un menor de 16 años durante una balacera ocurrida esta mañana fuera de un colegio de San Pedro de Cholula. Autoridades señalaron que un motociclista disparó contra la camioneta en la que viajaba la víctima junto con un hombre y otras dos menores. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele presume un nuevo traslado de reos al centro de confinamiento del terrorismo, la megacárcel con capacidad para 40 mil internos, donde están detenidos miles de miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.